En Inventum, creemos en la igualdad de oportunidades para todos y confiamos en la innovación y educación como motores de desarrollo para la sociedad. Somos una empresa enfocada en crear tecnología para las necesidades del país y pioneros en el desarrollo de experiencias educativas tecnológicas en Latinoamérica. En un mundo cada vez más digital, preparar a jóvenes con tecnologías modernas es esencial. La educación a distancia y la interacción virtual con experiencias reales ahora son necesidades básicas. Hoy, universidades, institutos, colegios, docentes y alumnos tienen el gran reto de adaptarse a una educación que no es más parte del futuro. Por eso, junto al Ministerio de Producción y como parte de un proyecto de innovación empresarial, hemos desarrollado soluciones didácticas que permiten implementar experiencias virtuales y remotas para potenciar el aprendizaje, sin dejar de lado la naturaleza humana de la educación. Con personal altamente calificado, capacitamos y asesoramos de forma personalizada a instituciones educativas, con pizarras digitales, trabajos grupales en simultáneo, sistemas de evaluación, realidad virtual y más. Los docentes serán capaces de enseñar más allá de un aula, con tecnología segura y confiable que llegue incluso a los lugares más alejados. Por otro lado, nuestra línea educativa Dédalus ofrece un paquete completo de entrenamiento tecnológico para universidades e institutos, preparando a jóvenes para la cuarta revolución industrial. Con tecnologías cloud, Internet de las Cosas, además de realidad virtual y aumentada, los alumnos podrán adquirir experiencia básica y avanzada en sistemas autónomos, industriales y robótica, bajo modalidades virtuales y semipresenciales, completando su aprendizaje con nuestros equipos una vez que hayan vuelto a la saura. Sabemos, hoy más que nunca, que la tecnología ayudará a reactivar nuestro país. Y desde Inventum, buscamos aportar con soluciones que generen oportunidades para los peruanos, mejor en su calidad de vida y sienten las bases de un país más justo, próspero y competitivo. Inventum, tecnología que cambia vida. Gobierno del Perú. El Perú primero.